Habíamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, a los años de la partida del Chato Grados, conozcamos al heredero de su música. ¿Quién no zapateó, bailó, tarareó y sobre todo disfrutó de esta pegajosa canción? ¡Viva! Crecimos con el Pío Pío y es parte de nuestra vida, de la misma manera que la inigualable voz del gran Eusebio del Chato Grados. Y desde Cerro de Pasco llegó a Lima para poner a bailar a todos los estados sociales con su jarana y chispa, porque como dicen, lo bueno viene en frasco pequeño. Si a mí tú vas, no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Yo voy a casarme, con el Chato Grados, bailaremos guayno, crearemos con... Era caserito en los programas de televisión junto a sus chicas mañaneras. Perseverante, luchó y se ganó el título de uno de los mayores exponentes en el folclor con más de 30 años, dedicados a la música. Escribía versos y memorias, pero nunca imaginó tener que luchar contra la leucemia, enfermedad que hace casi dos años apagó su voz. El momento de partir, muy posiblemente, está próximo para mi persona, ¿no? Hecho Zapaterra al Pueblo, mis canciones de clamor social, bueno pues, así yo partiría gustosamente. Pero él sabía que en esta casa en Ate dejaba a un muchachito de 18 años, quien ahora hace vibrar el alma de los corazones embriagados de desamor. Y así les canta Yoel Eusebio Grados Gómez. Chato Grados no ha muerto. El Chato Grados sigue vivo en la reencarnación de su hijo, Yoel Eusebio Grados. Hoy conozca a su sucesor, un joven que creció dentro de una familia de artistas y de mucho folclor. Y si tuvieses que decirle algo más a tu papá, ¿qué le dirías? Que ya estoy haciendo lo que tanto quiso, que lo quiero mucho. Lo extraño bastante, quizás más ahora que estoy en el rubro que él tanto quiso. Me da envidia, mucha envidia, que hay muchos artistas que han disfrutado a mi papá en sus enseñanzas, ¿no? Y yo no tuve la oportunidad. A ver, ¿qué nos va a responder acá? A ver, ¿qué nos va a responder acá? ¿Hay una fiesta patronal? No, acá es la casa de el señor Chato Grados. No, ¿qué de Chato? Acá vive. A ver, ¿qué nos va a responder acá? Una familia de artistas. ¡Hola, acá! ¡Señora Angélica! ¿Cómo estás? A esta casa de artistas. Un momentito, un momentito. No puedo, no puedo, no, no. No, 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 perdón, perdón, perdón. Esta casa es la casa de los artistas. Y donde todas las personas que ingresan a esa casa tienen que ingresar bailando. ¡Ay, ya, Dios mío, Sandia! Tiene que ingresar bailando, de lo contrario, mamacita. ¡No, no, 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 señora, no! ¡No, no, no, yo bailo, yo bailo! ¡Eso! Un sábado, domingo, todos los fines de semana. Dejar anar en jaranar, como goza la vida. Este cuerpo desolteroso lo busca jarana. ¡Eso, jarana! No sé cansar ni descansar ni un fin de semana. Ahora sí, ¿ya? ¿Ya puedo pasar? Primera fue. Ya, 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 ya. Angélica, madre de los dos hijos del grano Eusebio y también ex chica mañanera, recuerda con nostalgia en el altar de su casa, la gracia, la fortaleza de este hombre de provincia que conquistó la capital con su voz y quien antes de partir le daría una gran misión. ¿Y usted pudo despedirse de él? No. Su forma de ser y pues como padre de mis hijos le hace mucha falta a mis hijos. Y son sus hijos quienes mantienen a su padre vivo a través de la música, así como lo hace Yoel. Yoel, ¿me vas a llevar un lugar muy especial para ti, verdad? Ah, lo puedo llevar a mi guarida. ¿A tu guarida? Ah, acá se va zapateando. Ay, 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 está zapateando. ¿Llegamos? Con este sombrerito mi papá en el año 87, 88, si no me equivoco, ganó la orpicha de oro en el concurso de autores y compositores. Ah, mira la orpicha. Lo ganó quedando el primer puesto. Este chalequito es el que mayormente yo uso porque me gusta. Acá dice su nombre, Eusebio Chato Grados. Este chaleco... A ver, este chaleco de acá, a ver. Me lo regaló mi tía Ana Grados. Me dijo que mi papá cuando era jovencito se lo hizo guardar después de una presentación y se olvidó de pedirle. Ya. Y mi tía lo guardó, ¿no? A ver, ahí. Este es mi aniversario, mi primer aniversario que hice el año pasado. Ya. Mi tía subió al escenario con este chaleco y con la paja. Cuenta mi paja. Ahí está. Aquí está la paja. Esa paja también mi papá la usó cuando ganó la orpicha de oro. Dice extrañarlo más cuando por las noches llegaba a su cuarto a hablar. Ahora él tiene una foto que lo acompaña en esa habitación llena de sueños y recuerdos. O sea, porque cada vez que yo salgo le digo, ¿no? Ya vengo, ya voy a cantar, ya voy a ir acá, le digo, ¿no? Ya. Cuando regreso yo siento que lo hice bien, ¿no? Ya. Mi papá son bien, ¿no? O sea, la foto está un poco más feliz. O sea, tú la ves que cuando llegas tú ves la foto de tu papá que está sonriendo. Un poco más feliz. Un poco más feliz. Y si tuvieses que decirle algo más a tu papá, ¿qué le dirías? Que ya estoy haciendo lo que tanto quise. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Pero no hay tiempo para ponerse tristes. Es hora de trabajar porque el show tiene que comenzar. El sucesor Ahora sí, viejo, estoy listo para la guerra. Y les canta Yoel Eusebio Grados Gómez Esta canción, El Pío Pío, en honor a Eusebio Chato Grados Su escenario, el mercado de ATE junto a la gente que lo vio crecer Y que escuchó resonar su zapateo en estas tablas que hacen bailar a todos los caseros y caseras. Grandes chicos, fanáticos y sobre todo ella, su madre Quien con orgullo y la voz entrecortada No duda en inflar el pecho por su hijo Frente al público siempre exigente El día de hoy, aquí el sucesor El hijo de Chato Grados Les está cantando una canción Especialmente les canta una canción al cielo A su padre Y quiero que me acompañen con las palmas Tres horas por Eusebio Chato Grados ¡Jijí! ¡Ramí! 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 Y hoy estamos con el legado de Chato Grados Lo que se hereda no se hurta Aquí está Joel Eusebio Grados Gómez Quiero Angélica, la vemos emocionada al ver a Joel sobre el semáneo Así es, porque es uno de los deseos de su papá Eusebio Chato Grados Que tanto quiso en vida Que sea el sucesor, que siga el legado de su padre Y la gente lo reafirma Me parece muy bonito, señorita ¡Qué alegría haberla encontrado acá! ¿No te recordar a Chato? Sí, señorita ¡No se ha... ¡Valecita! 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 Muy lindo, muy hermoso Cultivando su contradicción de su papá De Chato Grados Angélica Gómez La reina de los Santiago Al menos hay que compensar con algo el cariño Es muy bonito, ¿no? Recibir la energía de la gente Porque es algo que te motiva Algo que te transmite Tres unas por Yoel Eusebio Grados Gómez ¡Jijí! 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 ¡Arriba la palma! ¡Yoel! ¡Yoel! Con ese beso Como dándole la venia Para cantar las canciones De aquel hombre que alguna vez amó Así es la familia Grados Unidos por la pasión Por los recuerdos Y por el legado De un gran artista Que vivirá en nuestros corazones Titi me pregunta